Lo que no sabían es que yo hago un sonido de bota de agua con mi boca. ¿Quieren escuchar? Eso me salió perfecto, bro. Esto es 50 cosas sobre mí. Mi nombre completo es Matthew Morales González. Tengo 17 años, ya pronto cumplo 18. Mi cumpleaños es el 13 de septiembre de 2003, el mejor día que existe en este planeta. Para los que saben, soy chapín, soy guatemalteco, de la mejor tierra guatelina que soy yo. Tengo una hermana y tengo como 20 mil primas, literal. Crecí con solo mujeres. Tengo un primo, Luis Pablo. Crecí con él, pero él es más pequeño que yo. No tuve mucha relación hasta ahora más grande. Y hasta después nació Cris y Kalev. Les llevo 9 años a los dos. Para los que no saben, estudié en un colegio misionero. Aprendí el idioma de inglés, pero mi idioma principal es el español. Algo que es muy curioso de mí, que es que no me gusta compartir el baño. Y no me gusta usar los baños que no sea el baño de mi casa. Es muy raro porque, no sé, así soy yo. Soy muy como, no me gusta compartir. Soy demasiado picky con eso. Para los que me conocen de mi familia, le pueden preguntar a cualquier persona. Soy la persona más molestona que existe en este planeta literal. Me da mucha, mucha, pero mucha ansiedad el desorden. Entro a un cuarto y lo miro desordenado. Me da como una, no sé. Me pongo muy, muy estérico y me da mucha ansiedad. Tengo que arreglarlo inmediatamente. Si no, me da algo. Bueno, se descargó la batería. Ya no hay. No sé si vamos a poder terminar de grabar. Gracias a Dios. Tenemos estas dos cámaras. Hola. Hola. Me desespera la gente que respira duro. O sea, que yo esté así como que normal ahí sentado y de la nada solo se escucha. Solo hay que respirar así como. Tranquilo. Así en silencio. Como pueden ver, soy fan de los tonos de los azules. Me gustan como los tonos de turquesa y todo eso. No es más, los turquesa es como oscuro. Desde chiquito he estado viajando. Recuerdo siempre andar con mis papás de viaje. Y ir a muchos lugares. Para los que se están preguntando. Y si no te estás preguntando. Igual te voy a decir. Mido como 5'9. Eso es como unos 72, 73. Por ahí. Si tenés un medidor. Anda a medir. Y ahí puedes ver mi altura. Casi toda mi ropa es negra. Amo el color negro. Me siento seguro. No sé. Me gusta mucho. Y creo que toda la gente me dice siempre como que. Y mira, ¿por qué siempre usas negro? Y yo como que. Bro. Ese es mi color. Así que aprendí a los. Desde los 8. Desde los 8 años. Desde los 8 años. Aprendí a manejar y a cocinar. Y recuerdo que mi mamá. Me puso este ejemplo. Así como que. Si vamos un día en el carro. Y de la nada. Me disparan o algo. Como que vivamos en Guatemala. Me disparo o me disparan o algo. Me pasa algo. Ay. Tú te sentás en mis piernas. Y yo te digo dónde ir. Y me vas al hospital. Y me enseñaba a cocinar también. Porque quería que yo me hiciera mi propia comida. Soy una persona muy visual y auditiva. Algo que creo que es muy necesario en la vida. Pero a mí no me gusta leer. No me gusta leer. Mi familia y yo siempre estamos juntos. Siempre hacemos todo juntos. Desde chiquitos. Vamos a. Viajamos juntos. Vacacionamos juntos. Y es algo que. Me gusta un montón. A los 11 años. Me tiré de un segundo piso. Hacia un trampolín. Con uno de mis mejores amigos. Recuerdo que mis papás salieron. No sé a dónde se fueron. Pero. Yo tenía un trampolín. Y se nos ocurrió. Como que. Es buena altura. El trampolín va a estar súper chilero. Pues. Nos tiramos de la ventana del cuarto de mi hermana. Recuerdo. Hacia un trampolín. Nos pegaron una regañada después de eso. Y no lo vi por como. Dos semanas. No me gusta la gente falsa. Algo que si. Ahí es como que. Si. Atrás de mi espalda dicen algo. Y después conmigo están como que. ¿Sos mi mejor amigo? Y atrás de mi espalda están diciendo algo. Pero. Diferente. Simplemente. No hago click. Con las personas falsas. No. No. Y no. Tengo novia. No tengo novia. No tengo novia. Tal vez algún día voy a tener. Pero. Ahora mismo no tengo novia. Cuando yo me voy a dormir. Todo. Tiene que estar apagado. Todo. Si yo miro una. Lucecita así chiquitita. Quito la camisa. La tiro encima de esa cosa. Para que. Todo esté apagado. No puedo dormir con luz. Tiene que estar todo. Completamente oscuro. Soy súper fan de las velas. Así literalmente. Me encanta tener velas en mi cuarto. Que huela súper rico. Muchos de mis amigos dicen que soy un perfeccionista. No me gusta cómo se escucha esa palabra. Pero. Creo que lo puedo ver un poquito porque. Ahí es donde me da ansiedad muchas cosas cuando no las miro en su lugar. Que todo tenga un orden. Que todo esté en su lugar así bien. Simetrío. No sé cómo se dice eso. Soy una persona que le gusta mucho reflexionar. Y ir más allá de solo estar molestando y cosas así. Me gusta pensar mucho. Me gusta mucho crecer y revolucionar. Y pensar así. Reflexionar mucho. Amo las películas de niños. O sea. Yo no puedo sentar. Ver Netflix y miro Minions. Eh. Los Increíbles. Yo no sé. Me llama más la atención. Me entretiene un montón. Yo. Yo. Soy el que edito mis videos. Wow. Solo yo. Nadie más. No es mis papás. No es Jan David. No es nadie más. Soy yo. Me encanta tomar fotos. Yo saco mi celular en donde sea que voy. Y me pongo, me tiro al piso ahí. Sacando los mejores ángulos que pueda. En mi mente. Me encanta ser súper creativo con las fotos. Mi letra es súper chiquita cuando escribo. Las maestras siempre me han dicho que no pueden leer mi letra. Y se frustran. Y es como que. ¿Por qué es tan chiquita? Yo creo que no la puedo hacer más grande. Jan David te dije que no gritaras, bro. ¿Quién me llamó? Me acabo de llamar mi mamá. Bajen la voz. Por favor. Mi amor. Bajen la voz. Pueden hacerme silencio, por favor. Me llamó. Tres veces. Y yo tenía el teléfono cargando. Así que quédense viendo este video porque miren. Casi me castigan. No sea mala onda. Quédense. No me gustan las cremas de mano. No me gustan las cremas. El olor. No me gusta. No me gusta. Me ha tardado un montón encontrar la crema que yo puedo usar. Porque obviamente hay que usar crema. Pero no me gusta el olor de muchas cremas. Soy súper raro con eso. Cuando yo me propongo algo, estoy muy interesado en algo. Soy súper dedicado. O sea, en uno de los videos cuando estoy grabando algo. Por ejemplo, me quedo hasta las 7 de la mañana grabando. Hasta que me salga, me salga, me salga. Y como buen chapín, soy de las personas que no importando cuánta gente hay en el cuarto, en el lugar. Si hay 60, 100 personas, yo tengo que ir a saludar a cada persona. No puedo ignorar a alguien. Tengo que ir ahí. Así. A todas las personas. Me encanta el esquí. Soy súper fan del esquí. No he podido esquiar en algunos meses por mi accidente. Pero lo tengo por seguro que cuando se abra la próxima temporada, va a volver a ir. A lo largo de mi vida, he tenido como cuatro lesiones. Fractura, no sé. Cuando era chiquito, dos años, me abrí la frente. Me pegué con la esquina de una mesa. Cuando tenía seis años, me abrí la parte de atrás de la cabeza. No me recuerdo cuántos puntos, pero... Una niña me empujó y me pegué en la parte de atrás de una grada, así. En el mero fila, así. ¡Pam! Y me abrí. Mi mamá me puso la mano y fue como que... Ah, está bien, yo estaba llorando. Y bueno, quita la mano, tenías llena de sangre. Hace poco, me quebré la espalda. Me fracturé dos vértebras de la parte lumbar de mi espalda baja. Y eso fue escándalo. He comido huevo, frijoles, plátanos. Toda mi vida, desde chiquito. Y hasta el día de hoy, no me aburro. Soy súper, súper fan de la leche. O sea, yo puedo tomar leche con todo. O sea, estoy comiendo pizza, leche, carne, leche. Quiera, yo lo puedo acompañar con leche. Amo la leche. Amo las papas del Pueblo Dorado. El Pueblo Dorado es un restaurante en San Marcos de mi infancia. Cuando tenía como cinco o seis años. San Marcos es donde vi mis abuelitos. Ahora cuando voy, es obligatorio que voy a probar. Papas del Pueblo Dorado son. Papas así, le echan como ketchup y madonesa. Pero la ketchup es marca B&B, algo así. Pero es su... No, bro. Es otra onda. No es de verdad. It's crazy. Me fijo mucho en la forma de las narices. Los ojos. El pelo largo. La sonrisa. La forma de los dientes. Si son así. Eso es algo que yo me fijo personalmente en una mujer o una chava. Y lo más importante es su personalidad. Me encanta la limonada brasileña. La limonada brasileña creo que tiene como leche condensada. Y la forma que licúan el limón, bro. Tiene como otro sabor. Así un rico. La historia de la limonada brasileña. Fuimos a un cumpleaños de una amiga. Y le digo. Jan, hey mira. Vamos al restaurante que mira. Tengo ganas de una limonada brasileña. Llegamos al restaurante. Nos sentamos y todo. Y pues la pido. Me la traen. Y le digo. Hey mira. ¿Me puede? ¿Cuánto es? ¿Cuánto así? Y el mesero me regaló la limonada. Y por eso es que soy fan de la limonada brasileña. O sea. Es súper rica. Y encima. Esa historia la hizo como mucho mejor para mí. Soy fan del café. O sea. El café me lo puedo tomar negro. Con leche. Sin leche. O sea. Negro. De cualquier forma. Amo el olor del café. Amo el café. Oh. Man. El café es tan rico. Soy de ese porcentaje de personas que odio los pepinios. No me gustan. De verdad. Toda la gente que come pepinios. Con todo respeto. Pero. Mi chocolate favorito es el Ferrero. El Ferrero. Ay. Madre. El Ferrero Rocher. Es súper rico. No me gusta la comida picante. Puedo comer cuando no tengo hambre o así como que snacks o cosas así. Pero para comer como platillo grande no puede tener picante. Porque tengo tanta hambre. O sea. Como muy rápido y esa onda no me deja. Soy de esas personas que no importando a qué hora me levante o qué hora del día sea. Si yo no he desayunado. Tengo que desayunar. Yo hago las caras más raras cuando toco la guitarra o cuando me estoy grabando. O sea. Estoy así súper emocionado y de la nada así. Hago las caras más raras. Cuando estoy tocando la guitarra o estoy súper concentrado. Dicen que no los escucho. Es que los escucho. Pero simplemente mi cerebro no procesa lo que me están diciendo. Toco un poco de guitarra, bajo y batería. En el colegio aprendí a tocar trompeta. Pero eso sí bien poquito no me toco mucho. No tengo una trompeta. Soy alérgico a los perros, a los gatos. A mi amigo Natán. Cada vez que voy a su casa, él tiene a Hope. Y él le encanta dormir con Hope. Y yo no puedo. Patea a Hope y la saco de la cama porque éste está así. Yo como que, bro, get her out of here. Mi animal favorito desde chiquito ha sido el delfín. No sé por qué. Simplemente miro a un delfín y es como. Maté una tortuga a los cuatro años. Recuerdo que tenía una pecera y las peceras les echan unas como piedritas y todo. Tiene una tortuga. Estaba jugando con ella y la saco. Y cuando la saco se le trabó una pedrita en el cascarón. Y pues yo recuerdo que pues estaba así como que muy afligido y quería sacar la piedrita. Y empecé como que a tratar de jalar. Recuerdo que la jalé como así. La tenía volteada a ese lado. Y le jalé la parte derecha, creo. Y estaba así. Después ya no me acuerdo nada. Pero mi mamá dice que cuando ella me encontró. Yo estaba jalando en la cola y la cabeza de la tortuga así. Así como. Para que no lo sacarle. Le decía, mami, mami, no se sale, no se sale. Pero de ahí no me acuerdo nada. Pero se murió la tortuga. A lo largo de mi vida he tenido pocas mascotas. Pero no he tenido, ahorita no tengo nada. Porque viajamos mucho y no la podemos cuidar. Y no se va a morir. Pero tuve cinco tortugas en diferentes tiempos. Tuve un cuyo o un guinea pig. Se llamaba Chloe. Y cuando era chiquito tuve un Old English Sheepdog. Un perro pastor. Pero hacía a lo torte. Era, no se miraba como en las películas. Y he tenido tres chihuahuas. A los 13 años yo y mi familia estuvimos en el Madison Square Garden. Creo que ha sido unos logros. No lo digo para decir que somos grandes y nada. Simplemente ha sido un logro que con mi corazón que toda la gloria va para Dios. Pero es algo que para mí es una... Creo que mis papás fueron la primera banda latina en el Madison Square Garden cristiano. Y eso para mí fue como que wow. Dios hace cosas grandes. Yo no soy una persona interesada. Creo que me gusta mucho lo genuino y lo real. Y eso lo valoro mucho. En muchas áreas de mi vida. Lo real, lo genuino es algo clave para mí. Un beso a toda la gente. Espero que tengan un buen día. Gracias por estar aquí siempre. Y Dios los bendiga. Ha sido un super cool tiempo aquí poder compartir un poco de mí. Y ustedes me pudieron conocer un poco más. Y si nos parecemos en alguno de estos, deja un comentario. Cuéntame tus historias o algo así. Y nada, este fue el video de 50 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Y los miro en un próximo video. Gracias por ver el video.